Los habitantes de Cuenca, provincia de la Zoay, tuvieron dificultades para efectuar sus actividades laborales y educativas. Esto debido a los racionamientos de energía. Entre permanentes ruidos de motores utilizados por una buena cantidad de negocios y congestionamiento vehicular por el no funcionamiento de los semáforos, a causa de los cortes energéticos impuestos por el gobierno nacional, la comunidad cuencana desarrolló sus actividades diarias. Demasiado tráfico por todos lados. ¿Por qué? Por cortes de luz, no hay semáforos, no hay cómo transitar libremente. Sin contar que es oscuro, se puede meter cualquier persona, llevarse algo y la verdad sí nos perjudica. Los negocios que no contaron con motores también atendieron, pero con inconvenientes. Tenemos una clientela y no podemos cerrar, no podemos fallarles a nuestra clientela. Mientras tanto hubo descontento de autoridades y de la población. ¿Cómo así el COE viene y en nuestra ciudad resuelve quitar los temas de energía a nuestra provincia, entre otras, y a otras provincias no? Cuando los que generamos la energía de buena manera para todo el país, pues es precisamente la SOAI. Están necesitando vender, estamos necesitando vender. Nos perjudica económicamente y el tiempo con la gente, con los empleados, con todo. Ahora, al parecer, estamos solamente en la mano de Dios. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Gracias.